¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avellaneda, sí señor! ¡Y al mando siempre de Caparales, mi compa Chiva! ¡Órale, Chihuahua, qué bonito! ¡Estos señores jinetes, tenemos un cajón! Para mí, muy buenos toros y de buen tamaño al pretexto de que echarle ganas. Dicen que nadie está obligado a hacer más de lo que puede, pero sí, todo lo que puede hacer, ¿sale? Vamos a dar un buen espectáculo para que aquí los únicos que ganen en esta noche sean el público. ¡Regálenle el aplauso del elenco de Jaripeo, señores! ¡En esta noche solamente quiero decirte, señor, que me perdonan, pero también te quiero dar las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Bendícenos en este momento. ¡Un aplauso! ¡Así sea, mi señor! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva San Gregorio! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Muchachos! ¡Para que le vaya la raza de la Escuela México! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que bailemos de calcetito, mi amor! ¡Corazón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buena la música! ¡Necesitiva! ¡Se da la curator! ¡Que viva San Gregorio! ¡Que viva San Gregorio! ¡Quitense! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias antes que nada Este público tan bonito la verdad Que anda hasta aquí esta bien tarde Les pedimos una disculpa primero que nada Por el placer del jaripeo hasta ahora Pero bueno Otra cosa quiero para estos jinetes Lamentablemente no hubo quedas Pero esta vez quiero que les den un fuerte aplauso La verdad Hicieron una muy buena chamba Y no se estuvieron haciendo payasos Gracias jinetes Gracias Y si siguen así esto va para grande Felicidades jinetes Gracias mi gente Gracias